Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INE HT25 Muchísimas gracias por estar aquí presentes Estoy segura que este tutorial les va a gustar bastante Sobre todo porque vamos a usar productos nuevos Saben que me encanta usar productos nuevos Y como habrán visto en el título, vamos a utilizar los productos de Saison de su línea Studio Look Cuando estuve en Perú, chicos, no esta vez pasada de Navidad, sino la vez anterior Compré los productos de Saison y me preguntarán Inés, pero tu bolsita dice Essica Y es porque chicos, si ustedes son de Perú Habrán visto que las vendedoras que andan con los catálogos de Essica También tienen los catálogos de Saison y siempre los ofrecen juntos Entonces, de hecho, que debe haber una especie de conexión Tal vez es la misma compañía Creo que una vez me dijo una vendedora que es la misma compañía Pero como que Saison es la línea más, la línea juvenil Y Essica es la línea adulta, o sea, una adulta de vieja O sea, no adulta, 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 o sea, pero adulta de mujer De 30 para arriba, qué sé yo Y Saison es como que más chicas de 19, 18, hacia arriba, algo así Pero siempre los ofrecen juntos Entonces, cuando estaba en Perú Fui a esta tienda Essica Encontré una tienda de Essica así física Y encontré los productos de Essica Pero también encontré los productos de Saison De la línea Studio Look Y acá compré varias cositas para poder recrear un look completo Normalmente, chicos, a mí me resulta muy difícil comprar ciertos productos en línea O ciertos productos en catálogo Uno, porque no siempre es del mismo tono Sobre todo si uno va a comprar bases o correctores No siempre se ve igualito en la página web Y no siempre se ve igualito en las hojas de los catálogos Entonces es muy complicado comprar ese tipo de productos Pero esta tienda tenían probadores Así que según lo que me Así que según lo que pude testear en mi muñeca Lo que me pude probar en el espejo que tenían La iluminación era como que la mejor Pero pues hice lo posible Y creo que atiné a mi tono en cuanto a la base Compré todos los productos que pude encontrar Para hacer un look de maquillaje Los productos que no haya encontrado Voy a utilizar los productos que ya tengo Pero bueno, estoy nerviosa, chicos Porque no tengo muy buena experiencia con productos de catálogo Cuando he utilizado sombras No me han tocado pigmentadas Creo que eso fue en el caso de Oriflame Que compré unas sombras de Oriflame Y no pigmentaban para nada O sea, no, no, verdad, no sé Pero eso fue hace tiempo Tal vez las apliqué mal Mis brochas no eran las mejores No sé, chicos Pero prácticamente esta va a ser la primera vez Que utilice productos de catálogo Y pues van a ser de Saison Por más que la bolsita diga Jessica Pero son los de Saison de la línea Estudio Look Los voy a acomodar aquí, chicos Para ver qué es lo que tengo Qué es lo que me falta Colocar lo que me falta Tener todo listo Y empezar con el video Ok, chicos Ya con los productos aquí en la mano Vamos a empezar con el maquillaje Lo que voy a hacer Antes de empezar con el maquillaje Es colocarme esta cremita hidratante Recuerden que es muy importante Hidratarse el rostro Ok, chicos Ya con la crema en el rostro Vamos a hacer lo que siempre hacemos Que es hacernos la zona de los ojos Primero Para que si la sombra que voy a utilizar Es polvosa y cae pigmento Pues simplemente lo puedo limpiar Y ya no se me malogra la base Cuando estuve en la tienda de Zika Donde vendían los productos de Saison No tenían sombras De la línea Estudio Look Me mostraron en el catálogo Y tenían unas individuales Pero pues no las tenían en ese momento En la tienda Y yo no podía ordenarlas Porque hasta que llegaran Creo que ya era muy tarde Ya me iba a ir O sea, del Perú Entonces como que ya Ya no las pude ordenar Así que como sombras Voy a utilizar estas de aquí Que también son de la marca Saison Pero no es de la línea Estudio Look Estas sombras Yo ya las tengo desde hace tiempo Fueron unas de mis primeras sombras De catálogo Ahora Cuando utilicé estas Recuerdo que si pigmentaron bien Como podrán ver chicos Aquí adentro Hay tres tríos de sombras Esta paletita tiene este plástico Que hace la división Para que las sombras Pues los polvitos que caen No manchen la otra sombra Estas chicos Son las sombras Que voy a utilizar Lo que sí compré Es esta brochita Pero esta brochita Sí es de la marca Essica Me gustó porque tiene Bueno De las brochas Que últimamente Me están gustando Me está gustando bastante Comprar Y que les hice un en vivo El otro día en Instagram Mostrándoles Unas brochitas Que compré En la tienda de dólar Esta de aquí Me gustó porque Tiene dos puntitas Tiene dos cabecitas En este lado Tiene una brochita Diagonal Y al otro lado Tiene esta otra Que es así Ovaladita Como para Colocar la sombra Colocar el pigmento Me gusta bastante Porque siento Que voy a tener Mayor control Al momento De colocar La sombrita Así que chicos Voy a hacerme las cejas Utilizando esta brochita De Essica Junto con esta pomada Pero primero Las voy a dibujar Con este lápiz Que ya se fue Completamente la marca Ya no sale Que marca es Pero con este lápiz Me voy a hacer Creo que era de Revlon Voy a utilizar Esta brochita De la marca Essica Para colocarme Esta pomada Ya con las cejas Casi terminadas Es momento De acomodarlas Porque los vellitos De mis cejas Son bien largos Así que para eso Voy a estar Utilizando Esta máscara De cejas De la marca Covergirl Ok chicos Ya con las cejas Listas Vamos a empezar Con lo que son Los ojos Pero antes De aplicarnos Las sombras Es muy importante Colocarse corrector Para que toda esta zona Del párpado Se vea limpia Se vea de un solo color Y para eso chicos Voy a utilizar Este corrector facial De alta cobertura Ok chicos Vamos a utilizar Entonces nuestro corrector En el tono light Que digamos En el tono No se ve como que Tan tan clarito Se parece bastante Al corrector Que me vino En mi cajita De Boxycharm Pre vulgar Que también No es como que El tipo de corrector Que te va a iluminar Sino Simplemente Que te va Dar cierta cobertura Bueno Esperemos que me dé La cobertura Vamos a ver Y este corrector Dice Dice que es un corrector De alta cobertura Pero se siente Bien Delgadito No vamos a echar La culpa chicos Al corrector Bueno No al tono Porque pues Quien lo escogió mal Fui yo Debería haber cogido Un tono más claro Para que Esta zona Se vea Más Clara Y de esta forma Las sombras Resalten más Ok Voy a utilizar Estas sombras De aquí Este trío Y puede ser Que le meta Un poco de negrito Como para crear Más profundidad Vamos a ver Cómo me va Con estas sombras Y vamos a utilizar Este tono Más clarito Primero Voy a utilizar Este tono Este tono Más oscurito Ok Ahora si Ya lo veo Más marcado Nuevamente Esto Lo empaqueto Bien aquí En la esquina Y luego Ya comienzo A jalar Poco a poco Ok chicos Ya he hecho Lo mejor Que he podido En aplicarme Esta sombra De aquí Que digamos No sé Qué pasó Pero Creo que al final Sí Al final Como que Sí me está gustando Como que Sí me gustó Como quedó Pero lo he tenido Que repasar Y repasar Un montón De veces Obviamente Esa parte Va a estar Toda cortada Para que no vean Todo el proceso Porque llevan Como casi 20 minutos En solamente Difuminar Y difuminar Las sombras Wow Ok Lo que voy a hacer Ahora es Colocarme Corrector Porque quiero Aplicarme Esta sombra Lila Y para que La sombra Resalte más Para hacerle Por así decirlo Justicia La sombra Que se vea Ahí bonita Bien resaltada Voy a aplicar El corrector Ese corrector Blanco Como mi párpado Es así Bien caído Lo que hago Siempre Es colocarme La base El corrector Aquí abajo Y luego Simplemente Miro Bien arriba Y luego Ven que Ya cae Y más o menos Sigo Sigo el hilo De lo que Unar Con mi propio Párpado Voy a colocar Esta sombra De aquí Que tal se ve Ok Que tal se va Viendo El tono Lila Se nota O no se nota Ok chicos Ya tengo La sombra Lila Y creo que hasta Se me metió Un poco De sombra Aquí dentro Porque me he estado Colocando Bastante Voy a colocarme Ahora esta Sombra Lila En esta parte Para Difuminar Me estoy Me estoy Aplicando Este tono De aquí Solo En este Lado Y lo que Voy a hacer Ahora es Colocarme El tono Guinda Que es Este De aquí Este tono Guinda Voy a utilizar Esto Para Los Bordecitos Y Resaltar Del corte Vamos a difuminar Un poquito Oh Me gusta Lila Pensé que Deba salir bien Este maquillaje Porque estaba Colocándome Lila Y me El Guinda Este Acá El oscuro Y estaba Que pasaba Y pasaba Y yo decía No No se aplica Y pasaba Y pasaba Oh my god Me tenía que pasar No se cuantas veces Para que recién El producto Se marque Pero pues Paciencia Paciencia Y seguir Repasando Y repasando Pero digamos Que me gusta O sea Me gusta como Ha quedado Ok chicos Ya una vez Que hemos terminado Con los ojos Vamos a utilizar Los productos De rostro Que son estos Cuatro Tengo aquí Un rubor Compacto Tengo un polvo Compacto Tengo una base De alta cobertura Para el rostro Con protector Sola del 20 Y acá Tengo un primer Facial Para un maquillaje Duradero Ok Vamos a colocarnos El primer Vamos a abrir Esto Ok Vamos a ver Que tal es Ok Miren Que cosa Para más chiquita Es esta Que graciosito Ok chicos Se siente bien Suavecito Dice Primer Studio Look De Sison Perfecciona Y repara Tu rostro Para un maquillaje Duradero Su fórmula Con extracto De uva Y aloe vera Deja tu piel Suave Y sin brillo Ok Queremos eso Ya aplicado El primer Vamos ahora Con la base De alta cobertura Esta base En el tono Oh my god Esta base La pedí En el tono Medium 2 Y si el Corrector Que era Light Claro Salió no tan claro Este Medium Ay Dios Ojalá Que no me haya equivocado Es de esta forma Ok Y en la palta atrás Solamente dice Vas a Studio Look De Sison Te ofrece Una alta cobertura Con acabado natural Que empareja Tu tono de piel Al instante Vamos a ver Que tal es esto Dice su fórmula Bueno Contiene filtro solar Del 20 Ayude a protección De los rayos UV Vamos nuevamente A agitar esto Bien Bien Vamos a ver Que tal se ve Oh my god Se ve Bueno En pantalla No se ve muy oscuro Que digamos Pero en mi mano Lo veo oscuro Bueno Se ve ligeramente oscuro A mi tono A mi rostro Pero si ustedes Se dan cuenta Chicos Mi rostro Es mucho más claro Que mi Que el resto De mi cuerpo Porque cada vez Que estoy al sol O voy a la playa Pues Siempre me protejo Bastante del rostro Dice que es Alta cobertura Lo voy a utilizar Con brocha Para que me dé Más cobertura Todavía Vamos a ver Que tal Es la cobertura Que esto da Ok Siento que La cobertura Ok Es más oscuro Que mi tono De rostro Pero se asemeja Más A lo que es Mi cuerpo Con esta esponjita Voy a dar Los toques finales A la base Para darle Un acabado Un poquito Más natural No sé Cómo lo verán Ustedes Chicos Aquí en el espejo Lo veo Mucho más oscuro De lo que Supuestamente Es mi rostro Pero combina Un poco mejor Con el tono De mi cuerpo En sí Porque como les dije Mis hombros Pues son los más expuestos Cuando estoy en el sol Y este fin de semana Con mi esposo Nos metimos a la piscina No de noche Sino de día Y no hacía mucho sol Que digamos Hacía bien poquito O sea estaba iluminado Pero no hacía calor Calor Entonces Igual me quemé Un poquito Voy a utilizar El corrector Que utilice Aquí unos párpados Que pues no es No es muy claro Que digamos Ok chicos Así quedó La base Con el corrector Y ahora vamos a utilizar Estos polvos compactos Que no recuerdo Si es Bueno Polvo compacto Creo que también había Polvo translúcido Así que esto debe tener Algo de color Polvo si es en tono light Me gusta porque La parte de atrás Tiene esto Cosa que sabes Que de acá Debes jalar Pero aquí está Ok Y es de esta forma El empaque me gusta Estudio look Y es así No te caigas Oh ok Oh se cayó Ok Déjenme ver hasta donde Ok se abre de esta forma Acá tenía su plástico Y tiene Esto Y acá Y acá Y acá tiene su esponjita Ahora Esta esponjita Creo que ni siquiera Van a poder verla bien Pero no es Como otras esponjitas Que vienen Que se sienten De un material Que pareciese Que fuese Esponja O sea Pareciese que fuese Esponjita Pero en planito Este de aquí No Está hecho Del mismo material Esta brochita De acá O sea Es la esponjita Este material Es exactamente El mismo material Que esto Cuando en otros productos Esta esponjita Es como si fuese Este material Este material Obvio no es el mismo material Y este de acá Es Si es con color Como pueden ver aquí Ahora sí chicos Ya con los contornos Puestos Vamos a utilizar Este rubor A ver Qué tal es Este rubor Ay qué linda Miren Esta presentación Qué linda Se ve Es bien complicado Abrir Este es el rubor Se ve bonito Creo que es un poco Fuertecito Ok Miren Que inés Oh my god Está fuerte Ok Creo que sí Yo le saqué El exceso Ok Lo que vamos a hacer Ahora chicos Ya tengo Ya tendría por así decirlo Todo el rostro Déjenme que me haga Los ojos Me ponga pestañas Y vuelvo con ustedes En un momentito Ok chicos Una vez que ya Me coloqué Las pestañas Ahora vamos a colocarnos Las sombras En esta zona De aquí Y con eso Ya terminamos Lo que es El look de ojos Y en esta zona De aquí Voy a colocarme El lila Vamos a utilizar Una brochita Así esta pequeñita Deluxe Y voy a utilizar Este blanquito De acá Como iluminador Para el lagrimal Oh Pero es genial Para esto Ok chicos Con eso Wow Me iluminé Bastante la mirada Con esto Creo que le puse mucho Esperemos que no Ok Me voy a echar Un setting spray Este de aquí De NYX Que la última vez Que lo utilicé Me gustó bastante Ok chicos Compré estos de aquí De Studio Look Porque yo tengo Este de aquí De Studio Look Que es uno de mis labiales favoritos En el tono wine Tono vino Este labial Es buenísimo Dura bastante Me encanta Les voy a hacer un swatch Aquí Miren lo precioso Que es esto Es un vino Hermosísimo Hermosísimo Y pues cuando vi estos Me encantaron Ahora cuando fui No tenían tonos así Mate Porque este es un vino Mate O sea ahorita va a secar en mate Está brillosito Pero seca en mate Todos los labiales Son nuevos Y son con glitter Por ejemplo Vamos a utilizar El primero Que es este Que se llama Berry Glitter Bueno el glitter No es tan fuerte Que digamos Es bien bajito Nada más Vamos a swatches Y luego les hago Un close up Este es bronce Glitter Este se veía lindo Y este de Oh my Este podría ser Demasiado potente Este es un violet Un violeta Glitter Oh my god Miren esto Miren Ven Pueden ver Esos brillos O sea se puede ver Todo el glitter Porque la primera sombra Que está al lado De mi uña Es mate Y es un tono así Solo sin nada de brillo Pero estos de aquí Miren cuánto glitter Sobre todo El violeta Este de acá Miren cuánto glitter Tiene Están bien bonitos Como los ojos Son tan fuertes Quiero algo más Neutral Así que tendría que ser Creo que este de aquí Con brillitos Es como un tono nude Pero con glitter Pero también tengo Este violeta Con glitter Y el violeta Como que se acerca más Al tono de ojos Para que todo sea Violeta Lila morado Pero no sé Estoy bien nerviosa Vamos a utilizar Primero este intenso A ver qué tal Y luego si es demasiado intenso Lo cambiamos con este De aquí abajito Oh wow Y no es como el tono mate Chicos De que le paso uno Le paso otro Y no pasa nada Aquí cuando Lo vuelvo a repasar Para que tenga más Cobertura Como tiene glitter El glitter Se arrastra Y como que quiere sacar Otro pedacito Así que tengo que aplicar Bastante producto Ahora no sé En cuánto tiempo Esto secará No sé O sea Dice violeta Pero siento que en cámara Se ve azul Oh my god Se ve súper raro Le gusta Cómo se ve Me veo tan rara Sobre todo con este labial No sé si se ve bien Pero está bonito O sea Me gusta cómo se ve Pero nuevamente No soy tan audaz Como para usar esto En público Así que Voy a probar Cómo se ve Con este Que es como Con uno más bajito Pero igual con el glitter A ver qué tal Sí chicos Este tono Siento yo que Bueno Es nude Solamente que es un nude Como que medio bronzer Así con glitter Algo bronceado Pero me gusta Y siento que este Me veo usando este labial En otra ocasión Me gusta Ok chicos Ese fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Todos sus pensamientos Finales De este maquillaje Aquí abajito En la sección De comentarios Qué es lo que piensan De cada producto Qué es lo que piensan De los precios De cada producto Si ustedes han probado Ya esta línea De Saison De Studio Look Probaron algunos productos Que yo también utilicé O que otros productos Distintos que no vieron En este video Ustedes ya probaron Todo esto chicos Déjenmelo saber Aquí abajito Nuevamente En la sección De comentarios Me encantaría leerlos Los links A mis redes sociales Están aquí abajito En la cajita De descripción Me ayudaría bastante Que se puedan suscribir A mi canal de vlog Les voy a dejar La información en pantalla Y también les voy a dejar Mis últimos videos Aquí en el canal Para que si en caso No lo han visto Vayan a darle una miradita Muchísimas gracias Por haber visto El video Hasta este momento Y yo los dejo Hasta una próxima ocasión Bye